Como vimos en el reportaje anterior, el caso de los letrados de la corrupción se descubrió que más allá de los elevadísimos montos en juego, porque estamos hablando de un pago de 206 millones cuando se había pues de alguna manera establecido 15, imagínense la diferencia, pero más allá de esos montos, también sacó a la luz la participación de importantes funcionarios del Ministerio de Economía, exgerentes de la ONP, jueces y abogados, todos en torno al pago de una coima, que de manera insólita también fue fijada por una jueza, 20 millones de soles que luego fueron distribuidos con nombre, apellido y monto. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con todos los detalles. ¿Por qué cierran la puerta? ¿Por qué cierran la puerta? ¿Por qué? Se está ninguendo de la casa. No ustedes no van a entrar a mi casa. ¡Fuera de la casa! ¡A mi casa, meterla. En mi casa, fuera de la casa. Re封kommen así. Ya, relen aquí. ¡Fuera de la casa! ¡Fuera de la casa! ¡Fuera de la casa! ¡Fuera de la..." ¡Fuera! 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 ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Fuera, feto! ¡Está bien! ¡Me encanta! ¡Fuera, mi casa! ¡Ay! ¡Por qué me seco esto! ¡Te odio! ¡Ya me jodan las manos! ¡Me voy a morir porque no están acá! ¡Ya tengo gente en mi casa! ¡Me han empujado! ¡Me han empujado! ¡Me han empujado! ¡Me han golpeado! Un ex funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas involucrado en actos de corrupción, investigado por haber recibido lo que se presume una coima de 750 mil soles. ¿Qué es lo que se dice? Señor Rosilia, el día de hoy tenemos una medida de un allanamiento de este tipo de... ¿Correcto? Sí. Nosotros no vamos a iniciar nada hasta que usted haga la llamada a su hogar. Vamos a hablar de esto. Esta casa es insinuida. ¿Ya? No hay ni casa. ¿Por qué es su casa, señor? No, sí, ni casa. Yo no tengo posibilidad. Depreciado, pero no van a pagar. Porque yo soy católica, yo no tengo todos mis actos. Millonarios sobornos en perjuicio de las arcas de la ONP, de la institución que administra las pensiones de nuestros jubilados. ¿Por qué me han empujado y me han golpeado? ¿Por qué 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 me han golpeado? Supuestos sobornos que habrían servido a este ex funcionario del Ministerio de Economías y Finanzas a pagar la hipoteca de esta casa que inmediatamente transfirió a su esposa. El fallo judicial de 1.100 pensionistas de Napu y el exorbitante y millonario pago de 20 millones de soles como honorarios de éxito al abogado Hernán Costa Alba, hoy prófugo de la justicia, generaron una investigación que ha puesto al descubierto el caso de corrupción más grande de los últimos meses en esta institución. 20 millones de soles fueron, por orden judicial, los honorarios de un abogado. 20 millones que a los pocos días de haber sido recibidos, comenzaron a distribuirse a diversos funcionarios del Estado. De este dinero recibido por dicha persona vinieron desembolsos para el señor Nocilia Chavarri de 750 mil soles, para el señor Ricardo León Dueñas 500 mil soles y para la ex jueza Velázquez Cano de 200 mil nuevos soles y otras asignaciones o transferencias de dinero que lo realizó para algunas personas vinculadas y para algunas empresas que habían sido constituidas para ese fin. Esta noche en Panorama, la corrupción al más alto nivel. Funcionarios del Estado que valiéndose de su cargo y sus conocimientos, lograron un millonario pago de sobornos. La ONP cuantifica la deuda y esta deuda era en el peor de los casos de 15 millones de soles. Sin embargo, al momento de ejecutar la sentencia, la jueza Inostrosa del 13 juzgado condencioso administrativo la convierte en una deuda de 200 millones de soles. Totalmente inaudito, increíble, que una deuda prevista en 15 millones de soles se convierte en una deuda de 200 millones de soles que tuvieron que ser transferidos de una manera, digamos, claramente ilegal. Todos los detalles de cómo se ha afectado las arcas de la institución que vela por las pensiones de los más ancianos de nuestro país, aquí, en Panorama. Las alertas se encendieron en la ONP hace más de un año, cuando mediante una resolución judicial recibieron la orden de hacer un desembolso millonario. No solo llamó la atención el monto asignado a los jubilados, sino el mandato de un pago millonario para el abogado. En resolución judicial, la jueza Inostrosa señala a la ONP que los honorarios profesionales del abogado Hernán Manuel Costa Alba, aprobado por los pensionistas, equivale al 20%. 20% que se tradujo en 20 millones de soles. La jueza a cargo de este proceso es Marta Inostrosa Bruno. Fue ella quien determinó que 1.100 pensionistas de NAPU lograran cobrar bonificaciones que se otorgaron a fines de los 90. Su fallo judicial señala que el monto total a cobrar ascendía a 206 millones de soles, que debían ser pagados de forma inmediata y efectiva por la ONP. Previamente a esto, había muchas amenazas de denuncias penales hacia funcionarios de la ONP, es más, algunas se efectivizaron. Es decir, si no cumples en tres días con el pago de esos 200 millones de soles, va a correr partes al Ministerio Público para que se lleve a cabo una denuncia penal. ¿Quién realizaba esas amenazas? La jueza del 13 juzgado. ¿La doctora Inostrosa? En efecto. ¿Y se ejecutaban esas amenazas? Una de ellas, sí. Las combinaciones de la jueza Inostrosa no solo eran para que la ONP desembolse el dinero a los jubilados, sino también para que cancele los honorarios del abogado Hernán Costa Alba. ¿Pero por qué los abogados hablan de amenazas? Porque en este mismo documento, en letras negritas, la jueza Inostrosa indica que los funcionarios de la ONP, renuentes a acatar el mandato judicial, estarían incurriendo en responsabilidad administrativa. Pero no solo eso. De no pagar los honorarios al abogado, estarían también desobedeciendo a la autoridad, su autoridad, delito contemplado en el Código Penal. Es decir, los funcionarios de la ONP o pagaban al abogado Costa Alba o eran denunciados penalmente. La pregunta es, ¿qué motiva a una jueza a tener tanta preocupación porque un abogado reciba un millonario pago? Dinero que salió de las arcas del Estado. Fiscal, buenas noches, un par de minutos. ¿Es usual que en sentencia una jueza establezca que tanto por ciento va para los pensionistas, pero que a la vez se haga un depósito a un tercero que sería el abogado? Nosotros hemos consultado tanto a la ONP como al Ministerio de Economía y Finanzas y han informado que este caso se ha presentado en esta primera oportunidad. No hay un caso anterior semejante y es inusual, en palabras como nos han contestado estas entidades del Estado, que se haya dado esta modalidad. La ONP, abiertamente disconforme con los montos a entregar, tuvo que acatar el mandato judicial y desembolsar para Hernán Costa Alba cerca de 20 millones de soles. Pero lo hizo informando inmediatamente a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la SUNAT. Algo sospechoso había para ellos en este caso. Lo que hizo la jueza fue tomar un atajo procesal indebido, ilegal, y asumir como cierta la información establecida en la medida cautelar en el proceso principal. Y es por eso que las pensiones de los pensionistas fueron infladas y la deuda de 15 millones se convirtió en una deuda de 200 millones. Fue entonces que la OIF detectó que Hernán Costa Alba acudió al Banco de la Nación para retirar más de 18 millones de soles, dinero que el 7 de junio de 2017 inmediatamente depositó en su cuenta personal del Banco Continental. Y fue de esa misma cuenta ganadora que comenzó a realizar innumerables transferencias a su esposa, a sus hijos, a sus empresas y personas que trabajaron en el Estado. El 9 de junio se registra una transferencia a Ricardo León Dueñas por un monto de 520 mil soles. Ricardo León Dueñas era un exfuncionario de la ONP, un hombre que trabajó como gerente legal en esa institución hasta el 2006 y que los habría asesorado. El 12 de junio una nueva transferencia fue detectada a Jorge Pablo Nociglia Chavarri por 750 mil soles, un hombre que trabajó como director general de recursos públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Al día siguiente, el 13 de junio, se hizo un traspaso de 200 mil soles a una cuenta bancaria, cuya titular era una jueza, la ex magistrada Rosemary Velázquez Cano. ¿Existen los indicios necesarios para hablar de corrupción de funcionarios? El delito previo o la actividad criminal previa para este hecho de lavado de activos es precisamente corrupción de funcionarios, que se ha materializado desde el momento que se da la participación de Nociglia Chavarri como funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas y el abogado Hernán Costa Alba que solicita esta audiencia y el resultado le es favorable a sus intereses y finalmente hay un pago que se dio en junio del 2017 del monto de 750 mil soles. ¿Qué papel jugaron estos funcionarios dentro del proceso que llevaba el abogado Hernán Costa Alba por obtener una bonificación para 1.100 pensionistas? ¿Quién fue la persona que los ayudó a encontrar la ruta del dinero para que la ONP pudiera desembolsar los millones y millones de soles? Lo que señalaba reiteradamente el Ministerio de Economía y Finanzas es que este gasto no estaba programado, con lo cual no se podría cumplir. Sin embargo, en una famosa audiencia convocada por la jueza, un funcionario del MEF de pronto dice si hay dinero, si hay recursos y se puede pagar con esta cuenta, esta cuenta, esta cuenta. Con lo cual la posición de la ONP quedó totalmente sin piso y se tuvo que cumplir con la ejecución. A requerimiento de la jueza, una audiencia, verdad, sui generis. ¿Por qué una audiencia sui generis? Porque es poco frecuente que una ejecución de sentencia un juez convoque al MEF, a los demandantes, a la ONP y digan, más o menos ya, ¿cómo se va a pagar esto? Una audiencia que en todos los ámbitos se considera inusual. Se llegó extrañamente a una audiencia de esclarecimiento de hechos controvertidos, el señor Nociglia, quien opina que era viable que se pudiera desembolsar un monto precisamente para el cumplimiento de esta demanda. Según esta acta de la jueza Inostrosa, Nociglia Chavarri no solo dio la solución, sino que además sus precisiones las hizo de manera ilustrativa. Fue ese mismo funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge Nociglia Chavarri, quien recibió 750 mil soles de la cuenta personal del abogado a quien benefició. Dinero que le sirvió para pagar la hipoteca de su casa, vivienda que inmediatamente transfirió únicamente a nombre de su esposa, la misma mujer que en principio se rehúsa a que las autoridades hallan en su vivienda. Me han empujado, me han empujado y me han golpeado. Y no lo borre, no lo borre, porque esto me lo voy a llevar a la televisión, me han nacido como a usted, porque todo es una corruz, una sinvergüenza. En el caso del señor León Dueñas, ¿por qué llega? ¿Por qué lo alcanzaría este proceso a él? Porque el señor Ricardo León Dueñas, que se encuentra no habido, es decir, no ha sido detenido, él recibe en sus cuentas un monto de 500 mil soles en las mismas fechas que reciben los demás investigados, de parte del señor Hernán Costa Alba, que es el abogado. Él ha sido exgerente legal de la ONP y en el periodo que se da esta audiencia extraordinaria y el pago, tiene comunicaciones telefónicas con el señor Nocilia Chávarri. O sea, ¿cuentan ustedes con documentación de la UIF y con comunicaciones telefónicas? Comunicaciones telefónicas, en efecto, comunicaciones de inteligencia financiera, que nos permite hacer el seguimiento o el rastreo del dinero, además de las comunicaciones telefónicas que permiten determinar que, en efecto, ha habido una vinculación entre estas personas. La jueza que recibió 200 mil soles no es la que llevó el caso, sino Rosmery Velázquez Cano. ¿Velázquez Cano en algún momento fue parte del proceso? No, no fue nunca parte del proceso y parte de su estrategia de defensa. Significa, esto lo digo porque eso lo ha firmado su abogado en una audiencia pública, que ha mantenido una relación con el abogado Hernán Costa Alba. Sobre la jueza Inostroza Bruno, no existe denuncia o investigación penal alguna. No se ha determinado si ella fue parte o no de esta organización criminal denominada Los Letrados de la Corrupción. El haber conminado, sin embargo, en más de una ocasión a los funcionarios de la ONP y del MEF a realizar el millonario pago, bajo amenaza de ser denunciados finalmente. El haber establecido audiencias inauditas para determinar de qué manera se podía modificar el presupuesto de la ONP para el pago específico de este proceso y el haber establecido montos, según la ONP, elevados, hicieron que los funcionarios de esta institución acudan a la OCMA. ¿La queja que ustedes hacen a la OCMA fue incluso antes de la sentencia? Antes, en ejecución de sentencia, cuando veíamos el irregular proceder de la jueza del 13 juzgado contencioso, la autora Inostroza, que se solicitó el apartamiento de este caso, pero nunca se resolvió esto. Hasta el sol de hoy no hay una solución a este pedido. Consideramos en la ONP que por decoro la jueza debería apartarse del proceso judicial. La OCMA señala que la investigación de la jueza Inostroza, a pesar del tiempo transcurrido, aún se encuentra en fase preliminar, pero indican que existen otras investigaciones referidas a presunto desbalance patrimonial. Son 11 personas las investigadas, todos encabezados por el abogado Hernán Costa Alba. El hombre que todo indica, contactó funcionarios claves, con los que tejió alianzas que resultaron beneficiosas para todos. Así es como se terminaban manejando todos estos montos millonarios, disponiendo, ordenando, combinando, y si tú no cumples con esta disposición judicial, simplemente puedes ser objeto de otro proceso. ¿Saben ustedes cuántos procesos en trámite se encuentran en este momento patrocinados por el estudio Costa? Sí, de este señor que cobró 20 millones, 429, 429 procesos más en trámite patrocinados por este estudio Costa. La contingencia proyectada de los procesos en trámite de este señor Costa, 369, no, perdón, 396 millones de soles, 396 millones de soles. Imagínense ustedes la cantidad de dinero que se mueve alrededor de todo este estudio. Después también hay pagos realizados por la ONP en el expediente de los que ha estado viendo este señor, 75 millones de soles. Esos eran los montos que manejaba este estudio que terminaba forando. Bueno, lo único que habría que resaltar es la transparencia que tuvo al momento de tener que estar pagando todas estas coimisiones, así con nombre, apellido y todo, que ha permitido que salga a la luz todo este escandaloso caso. Nosotros nos vamos a...